Hola, yo soy Hugo Escalpelo y estoy con Montiupa Yanis. Hoy estamos comiendo en Mingtokchon, acá en Ciudad de México, sobre Avenida Valencia, Colonia Cuauhtémoc, uno de nuestros restaurantes coreanos favoritos. Mi primera vez. Primera vez. Segunda, tercera. Tercera, yo ya tenía un rato que vengo acá, me trajo mi queridísima amiga Ania. Saludos. Saludos. Vamos a hacer el review del restaurante. El restaurante es bonito, es pequeñito. Está muy chido porque pueden encontrar mucha gente coreana cocinando, mucha gente coreana comiendo aquí. En el interior de la cocina todos los leteros están en coreano. Les comento, lo primero que hicimos fue Zomek, que es Soyo, la botellita Soyo está por allá. La botella es destilado de arroz coreano y se mezcla con cerveza clara. Y sabe deliciosísimo. Acá me estaban reclamando, no, 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 pero yo no quiero clara. Y le digo, no, espérate, espérate, esta va con clara. Luego nos traen una serie de ocho platitos de entrada, que están muy buenos. Hoy nos trajeron, ¿qué nos trajeron? Papas con burro, papas, cebollitas, kimchi, perejena, perejena, papas con espinacas, unos huevitos duros. Y después de eso, vienen los platos. Por ejemplo, yo pedí un solo en tang. Está buenísimo. Esto es cebollín, esto es puerco, esto es fideos de arroz. Muy, muy, muy recomendable. Viene con una línea rosera. Es hermosa. Y con este que no me acuerdo qué es, pero está buenísimo. Luego, Ana pidió, ¿qué pediste? En realidad pedí una sopa de leche, pero muy difícil. Pero está muy buena amiga. Porque la verdad es que no me gustó. Porque yo pensaba que quería una sopa caliente. Porque quería una sopa caliente. Pero resultó ser fría. Y ahora me la estoy comiendo yo. Pero está bueno. Está muy bueno. Es un sabor que no me esperaba. Va muy bien con que esté fría. Los fideos también son de arroz, ¿no? Sí. Los sitios de arroz están muy ricos. No venden con ningún acompañamiento, ¿verdad? Pero sí es para valientes. O sea, quien quiere probar algo nuevo, diferente, le recomendamos esto. Sabe muy bien. No se los voy a negar, sabe muy rico. Pero si vienes con la idea de un caldito de res, no lo pidas. O sea, sin embargo, vale mucho la pena. Es un sabor muy popular. ¿Cómo lo describirías? A mí me sabe con un poquito de avena. Sabe a avena. Con nuez. Con nuez, sí. Y es frío. Es una sopa fría que compras en un restaurante. Entonces es bastante interesante. ¿Y tú qué pediste? Yo pedí carne de res con salsa lindice, que al final es lo que se está comiendo Ana, con un huevo estallado encima. Y está buenísimo. Sí. Salgo a nuestro pleno. Sí. La otra te diría esto. ¿Verdad? Está muy bueno. ¿Qué lleva? ¿Es la carne de res? ¿Es lo que tiene encima? La carne de res. Bueno. Es como uno de mis restaurantes favoritos en la Ciudad de México. Porque vengo con amigos, vengo con gente que quiero. Estamos festejando nuestra pizza de WeWork. Salud. 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 Salud.